Bueno, Paco Lorente, nos va a hacer una definición de todo lo que podemos encontrar en este salón maravilloso, donde un año más se dan cita los profesionales del sector y muchos invitados también, clientes, porque viene gente de restaurantes, proveedores, de todo. Creo que hay, ¿cuántos están? Pues hay 90 stands aproximadamente, aparte de otros puntos de encuentro con la gastronomía, tenemos casi 500 referencias en vinos nacionales e internacionales, aparte de muchísimos productos gourmet que han ido aportándose en cada stand y en cada momento a la atención de todos los profesionales de Málaga, porque esto está dirigido a todos los profesionales de Málaga, aunque hemos dado entrada también a un sector del público que está interesado por esta gastronomía que cada vez está más en auge. Bueno, la verdad, fíjate, que dentro de los expositores, pues me ha llamado mucho la atención también el corte del bacalao, que es un señor portugués que ha venido para estar aquí en Málaga a demostrarse. Sí, tenemos a las primeras figuras y a las primeras espadas, tanto de la gastronomía malagueña como de otros fogones de fuera. Como tú bien dices, trae algún señor, algún cocinero que es portugués y también tenemos algún cocinero, por ejemplo, que aunque no se ha sabido, viene de la Torre Ifiel, que tiene dos estrellas Michelic, y ha estado cocinando el foie para un grupo muy reducido, pero ha estado aquí en evento y aparte que estoy viendo pasar de nuestros primeros cocineros de Málaga, estoy viendo muchas estrellas Michelin y muchos curiosos y gastrocuriosos que han aparecido muy importantes de la sociedad malagueña, de provincia y de capital. Bueno, pero a ver si viene el arcane, porque es un dato muy curioso, porque fíjate esto, todo lo que mueve, con tantísimas personas que están aquí y que todas están alojadas en hoteles, están pues comprando, las señoras se van también de compra un ratito, otro ratito aquí, y esto está moviendo el turismo de una manera muy bonita. No solamente movemos la gastronomía, movemos verdaderamente lo que la gastronomía significa, es el producto, el entorno y la forma de ejecutarlo y de tomarlo, o sea, socialmente es un acto muy importante. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Vemos a don Enrique Berber, un gran periodista y un gran crítico también gastronómico, y está visitando a los stands, saludándolo, una señora también bodeguera, me dice don Enrique. Sí, el bodeguera del Cortijo de la Fuente en Mollina. Además, os voy a decir, hace una tortilla de patatas sublime, yo creo que le tienen que dar el premio nacional a la tortilla de patatas. Bueno, maridada con los vinos de Cortijo de la Fuente. Cuéntanos, ¿cuál es tu secreto de esta tortilla? Hoy, mirá, vení a la tortilla a hacerla con cariño igual que el vino. El cariño en la cocina, igual que en el vino, si no le pones cariño, estamos perdidos. ¿De los dos, de los que habéis visitado, habéis visto, qué os ha llamado mal la atención? Bueno, yo creo que de todo, porque tenemos unas mesas de sabor a Málaga donde hay productos de quesos, de aceites, de los vinos nuestros malagueños, luego otros vinos de Ronda, luego tenemos productos de jamón ibérico. Yo creo que reunir en Málaga más de 500 referencias de vinos de todo el mundo es muy difícil. Y han venido más de 500 vinos de todo el mundo, 110 bodegas también de todo el mundo con sus vinos, y luego productos gourmets que maridan, porque no consiste en que haya productos gourmets, sino productos que maridan con esos vinos que se exponen aquí en este evento de Sur Guay. Bueno, pues el objetivo es promocionar y promocionar Málaga. Estamos en Málaga y ¿cómo nos va a venir una feria de Málaga, un evento en Málaga? Hay que promocionar nuestra tierra y consumir productos de nuestra zona y, por supuesto, vinos de Cortijo de la Fuente. Vamos, recomendado totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por este proyecto. Bueno, pues yo espero que estéis disfrutando, como nosotros, de los vinos que han venido a Málaga a juntarse, porque todo lo importante, a juntarse con los vinos malagueños. Y si alguien viene, incluso como han venido de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de California, a traer vinos de Francia, a traer vinos a Málaga, es porque en Málaga hay un referente muy importante de los vinos malagueños. Pues si los vinos malagueños no fueran importantes, nadie vendría a Málaga. Muy bien dicho, Enrique. Mira cómo es la sabiduría del experto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Encantado de saludar a personas tan entrañables como es usted. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Enrique. Gracias. Málaga, tu embrujo y tu serranía, es la tierra más que digía, yo te canto esta canción. Málaga, tu embrujo y tu serranía, es la tierra más que digía, yo te canto esta canción. En esta exposición en la que estamos hoy en Málaga no puede faltar ni unos exquisitos cardos, ni una exquisita gastronomía. Y por supuesto, en cualquier evento de categoría que se preste, no puede faltar un cortador de jamón con un jamón de excepción. Bueno, Pakele, que estamos encantados de verte aquí, que no podías faltar tú, porque tú es el que pones siempre. ¿Cómo estamos, Elena? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, bueno, que el reportaje que tuvimos lugar allí en la televisión, con muchísimo éxito, porque no veas cuántas visitas que tuvieron. Y espero que está tan bien. Cuéntame un poquito lo que está ahí representando. Pues nada, aquí estamos representando hoy el producto. Ya sabéis todos los comensales y todo el público con la firma de Bernardo Hernández. Y nada, aquí estamos un poquito llenando los parades de alegría y haciendo brutal juventud en el interior de la humanidad. Presentando un poquito lo que es el producto, el producto estrella de la gastronomía española. Y ni más ni menos, pues haciendo un día especial, que la gente disfrute, que sepa que es un producto de selección, con buena curación, con buenos matices. Entonces, vamos, haciendo feliz a la gente, dibujando sonrisas naturales. Ya sabes tú, Elena, cómo funcionamos. Bueno, ¿qué te parece si vemos ya la práctica haciéndose maravilloso corte que nos deja, nos dejamos que ha abierto ese corte? Pues ahí tenemos a Pakele, demostrando cómo se corta ese jamón en su textura adecuada. Bueno, vamos a cortar una loncha y te vamos a explicar un poquito, mira. Bueno, pues como podéis comprobar, como siempre os he dicho, ¿vale? ¿Y cómo huele? Claro, ahora sabes tú que lo vas a degustar, no faltaría más, Elena. Vale, pues como siempre, ahora hemos hablado, si te fijas el cuchillo, lo ves completamente, no lleva ninguna clase de pellejo, ni lleva ningún desgarro. ¿Qué ocurre? Que completamente toda la loncha está sacada con el toque de muñeca. Al estar sacada con el toque de muñeca está sin cerrar y sin desgarrar, por lo tanto no lleva ninguna clase de manipulación. Todo el jugo está en la loncha, todas las fibras musculares, vaya a conseguir romperla vosotros al presionar con el premolar. Y el tamaño como la lengua, mi tamaño idóneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así consigamos activar las tres papilas gustativas. Y conseguimos activar todo el funcionamiento, potenciamos sensaciones, potenciamos emociones, sentidos, sensibilidades. Y sobre todo yo digo siempre que tú lo sabes que no es cortar el jamón. Es saber acariciarlo y saber mimarlo. ¿Vale? Muy bien dicho, Paqueles. Pues muchas gracias. Toma, Elena. Como tú sabes. Como tú sabes. Como tú sabes. ¡Hala! Muy bien, Elena. ¡Hala! ¡Muadísimo! Nada, vamos a seguir al dios. Hablamos con Carlos Navarro, el director comercial de toda la zona para Andalucía. Fijaros que Andalucía abarca mucho y vamos a conocer qué nos trae en esta exposición donde casi acaba de empezar y ya vemos cientos de personas que están pasando por aquí. Y aún queda otro día más y el de hoy. Bueno, qué éxito. Bueno, así que tal. Muchísimas gracias en primer lugar. Pues nada, bien. La verdad es que bien. Presentando algunos proyectos nuevos dentro del Grupo Faustino. Y bueno, de las novedades que estamos presentando más representativas es el cambio de imagen brutal del Grupo Faustino para el canal de Oreca. Ahora, bueno, el Faustino Art Collection, toda la colección nueva de Art Collection que hemos mezclado. Y lo que habéis puesto, arte y colección. Correcto. O sea, que habéis hecho... Es una fusión, una fusión entre el mundo del arte del vino, que es el único arte que se puede ver, y el mundo del arte de la pintura. Entonces hemos hecho una fusión y a través de esa fusión hemos fusionado el nuevo Faustino Art Collection. Sacamos un autor, un crianza, un chardonnay monovarietal de la zona de Rioja y un viro al chardonnay. Y después, por otro lado, tenemos también de la bodega nuestra, Campillo, bodegas Campillo, presentamos un rosado tipo Provençal, ¿vale? Tipo Provençal, hecho, bueno, son muchísimos mimos, poco tiempo de maceración, lo que es el ollejo con el mosto, para sacar este color clarito, 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 que presentamos. Y esta botella tan elegante, ¿no?, que se lleva ahora, ¿no? Y después también tenemos el Portia Verdejo, de la zona de Rivera del Duero, vamos, de Rivera del Duero, concretamente de la zona de Rueda, Rueda, 100%. Y un piel de cebolla también de la zona de La Mancha. Vale, esas son las novedades que este año estamos presentando, que bueno, que ya con esto, con esto es rápido, rápidamente. ¿Cómo ha sido la cosecha desde 2018, no? ¿Se tiene que empezar con la vendimia? Bien, esta pasada ha sido buena, ha sido buena. La que estamos un poquito asustaditos con la que viene, ¿eh? Estos temas de cambio de temperatura tan brujo que está habiendo, estos calores, poca agua que está cayendo, nos está dejando un poquito preocupados. Hay que verla venir todavía pronto, pero bueno, que verla bien. Esperamos que no nos carezca mucho, porque calidad-precio es uno de los que son más razonables. Sí, 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 esperemos que no, esperemos que no. Muchas gracias, Laura Buena. Gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Bueno, aquí estamos en otro de los stands, que nos presenta también unos productos de primera calidad. Y estamos encantados de hablar con Alicia, que es la directora de comunicaciones, y que va a comunicarnos todo lo que se presenta nuevo, lo que han traído. Bueno, espero que me haga un resumen breve, porque trae cuántas representaciones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acercarnos a nuestro espacio Rosé. Como veréis, el Pantone Rosé es el protagonista de nuestro espacio. Tenemos más de 12 referencias, llegadas de distintos puntos de la península española, alguna también extranjera, donde el color rosado es el protagonista. Tenemos desde vinos muy jóvenes, como tenemos por aquí, hasta vinos más evolucionados, cabas y champanes. Bueno, cuéntame un poquito, ¿dónde se cría esta cepa? Uy, es que son muchas cepas, date cuenta que es que tenemos 12 referencias distintas, 12 vinos distintos, y cada uno de estos vinos procede de una zona distinta. Por ejemplo, aquí tenemos un cava, un cava que viene de Cataluña, es un cava muy singular, rosado, y es un cava ecológico. Es muy difícil encontrar cabas ecológicos y certificados, ¿vale? Hemos traído nuestro a este salón de Sol Wines. Bueno, ¿tenéis una página web para que todo el que esté interesado en conocer más de toda vuestra gama pueda ser? Pues sí, como te decía, ahora mismo tenemos aquí solo 12 referencias de todo lo que es la gama de todos nuestros productos en nuestras bodegas. Quien esté interesado en tener más información, puede acceder a pereladachivite.com y ahí encontrará toda la información disponible. Muchas gracias. Salud. Bueno, hablamos con Luis Fernández, que es el responsable de este bacalao y que viene de Portugal, a traernos el mejor producto aquí a la Costa del Sol. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito este corte. Mira, yo soy portugués, el bacalao no, el bacalao tenemos la fábrica en Oviedo, es el mejor bacalao del mundo, está considerado el mejor bacalao del mundo, has visto. Y trabajamos directamente de fábrica. Y hemos venido aquí a Málaga, ya tenemos muchos clientes y hemos venido a Málaga, pues, para estar con el gremio de hostelería y para que conozca mejor nuestro producto. ¿Cómo está cortando el bacalao? Cuéntame, ¿cómo está? Mira, lo estoy cortando en taquitos y lo estoy manzarando con un poco de cebolla roja y un aceite que me han traído de Málaga, producto de Málaga. Y estoy haciendo esta combinación, tampoco tiene nada del otro mundo, es muy sencillo. Mira, que el bacalao daba para muchas cosas. Hombre, tú sabes, yo como buen portugués siempre digo, el bacalao, hechos o que leches va a estar bueno. Si la materia prima es buena, leches o que leches va a estar bueno. Siempre un producto especial. Muchísimas gracias, ya hemos conocido quién corta aquí el bacalao. Gracias. Gracias, Majos. Adiós, familia. Gracias. Sus cantes por verdiales, junto a la costa del sol, son las cosas de mi tierra, gloria del pueblo español. Bueno, aquí estamos entre profesionales. Rafael Navarro lo va a presentar también amigos y profesionales del sector que están aquí hoy en Málaga. Nos damos cita a este evento tan importante, porque fijaros que viene representada en muchísimos sitios, creo que hay 300 expositores, ¿no? Sí, exactamente, esos tenemos. Ha conseguido Pepe y el amigo de Canal Sur congregar a este tipo de personas. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, que está muy bien acompañado. Bueno, bien. Estoy aquí con Don Salvador de Perimú, una distribuidora muy importante aquí en la provincia de Málaga, que con Cristóbal Luque, también colaborador de Salvador. Bueno, ¿y dónde estáis vosotros ubicados? Hola, hola, aquí hay que estar buena tarde. Está ubicada aquí en Málaga, en el Parque Empresaria Santa Teresa. Llevamos ahí ya desde el año 90. ¿Cuántas representaciones lleváis? Pues llevamos en bodegas creo que son 38 bodegas, de todas las de O, incluidas las de Málaga, y otras de Webberba y demás, y luego llevamos otros muchos productos. Es una distribuidora de multiproductos, llevamos en torno a las dos mil y pico de referencias. ¡Qué maravilla! Y de todo, ¿no? Como digo. Bueno, nunca tienes de todo, pero intentamos tener lo fundamental para la hostelería y dar un servicio integral. Bueno, ¿cómo estáis viendo esta exposición? Está bien, está bien. Es una cosa necesaria aquí para la ciudad, que proveedores y clientes podamos estar en contacto. Encantado de conoceros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, hablamos con don Luis Gutiérrez, que hace años que lo conocemos, y su producto también. Es uno de los mejores y que está en todos los sitios de élite, y es que los norteños, la verdad, es que tienen un gran honor. Bueno, intentamos estar posicionados en todo el mercado de la Costa del Sol. En Marbella, quizás, donde tenemos más presencia, estamos intentando también penetrar en el mercado malagueño, que, aunque estamos hablando del mismo territorio, pero tiene un perfil de cliente un poco diferente. Y estamos tratando de entrar un poco más en ese mercado y que nos conozcan en Málaga. Tenemos aquí un gran expositor. Me gustaría saber también que está ayudando a desgustar todo el público en general. Bueno, queremos, sobre todo, que todas las personas que están asistiendo a esta feria conozcan el producto de primera mano. Y, bueno, estamos haciendo unas hamburguesas de carne de angu nacional, que lo producimos aquí en España. Y luego también, pues, lomo de vaca premium, que es nuestra especialidad. Nuestra especialidad es los productos premium. Y el lomo, hacemos un lomo como este de aquí, infiltrado, con una maduración controlada de entre 25 y 30 días. ¿Vale? Y eso hace que sea un producto muy tierno, jugoso y con un sabor muy característico a buena carne. ¿Eh? Esa es la idea. Aparte de, yo, cuando he viajado y ido a Madrid y tal, ahí has estado tú también. O sea, que en Marbella hay muchos sitios que se construyen. Por supuesto. Hoy por hoy tenemos presencia en toda España, por supuesto. Y luego también en toda Europa estamos exportando a casi todos los países europeos. Y luego también una diversificación de nuestra empresa son las hamburguesas que se fabrican para McDonald's, con ritos halal para todos los países musulmanes, como Marruecos, Dubái, Isla Reunión. En fin, tenemos presencia en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Nada, a ustedes por vuestra visita. Blanca y verde es la bandera que tiene mi Andalucía, roja igual da la de España, la cebo en el alma mía. Inclusiva Soto también está aquí, no podía faltar. Además, siempre está, porque lo hemos entrevistado en los años anteriores. Y me gustaría hacer un poquito las novedades que nos han traído, qué productos. Y lo va a hacer Antonio Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bonito todo eso. Cuánta gente, que no paráis. Bueno, mira, muy contento porque parece que normalmente en las ferias, los primeros días, siempre al principio más tranquilo, pero hoy desde que hemos empezado hay ambiente y la gente con ganas de probar, ¿no? ¿Por qué se están interesando más? Ahora que estás atendiendo al público, ¿por qué se están interesando más? Bueno, la gente siempre va a las zonas más demandadas, puede ser Uncaba, Rioja, Rivera. Pero bueno, la selección que hemos traído hoy, hemos traído varios Rioja y Rivera, pero también varias zonas de España. También siempre nos llama mucha atención, bueno, Málaga, que estamos aquí en Málaga, y bueno, depende de lo que busques. Hay gente que es más clásica o gente que busca cosas diferentes, uvas diferentes, de todo un poco, que es lo bueno, ¿no? Bueno, en este tema, ¿tú crees que el año 2018 fue una buena cosecha en general? Sí, cosecha fue muy buena. Sí, este año venimos con más tranquilidad. El año pasado con la cosecha del 17, que en muchas zonas de España fue complicada, la cosecha del 18 sí ha sido, dicen, buena y abundante, que es lo importante, ¿no? La buena que viene, ¿no? Con el cambio climático. A ver, a ver, cada año es una odisea, pero bueno, por lo menos vamos a quedarnos con que esta cosecha ha sido buena, que la cosecha del 17, algunas zonas geográficas lo pasaron muy mal, con producciones del 50%, entonces es complicado. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, hasta luego. Málaga, tu embrujo y tu serranía, es la tierra más querida, yo te canto esta canción. Málaga, tu embrujo y tu serranía, es la tierra más querida, yo te canto esta canción. Bueno, Conchi Morales está aquí representando también a Eladio, con todo el equipo, porque además están aquí casi toda la plantilla, porque quieren atender bien a todo el que pasa por aquí y que muchas veces decimos, bueno, para pasárselo bien no hay que tomar alcohol y que hoy es el sector de los vinos, pero es que también tenemos otra opción y es la opción de tomar, pues, humos de fruta totalmente naturales. Por supuesto, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de volverte a ver, de recibirte en nuestro stand, como sabes, en este salón se están congregando más de 90 stands de vinos y solamente somos nosotros la excepción con las frutas y verduras, puesto que también en costelería se consumen muchas de nuestras verduras y hacen unos cócteles estupendos y maravillosos y de ahí nuestra presencia en este magnífico salón del Pórtico de Velázquez. Claro, es que nuestro producto da para muchas cosas, así que enhorabuena una vez más y que bueno, que todavía queda un día entero y este día para que la gente pase por vuestro stand. Que estáis todos invitados y que mil gracias por recibirnos siempre con tanto cariño a nuestra casa y que esta es tu casa, que te vamos a contar. Que muchas gracias. Venga, buenas tardes. Venga, buenas tardes. Bueno, acabamos de terminar una exquisita comida, todos con los productos que están aquí en este festival gastronómico y que estamos disfrutando de unos exquisitos caldos, unos vinos, cabas, maravilloso y bueno, en esta comida, por supuesto, no ha faltado lo que es el mejor cava de nominación de origen, ¿no Paco? Qué bonita comida y qué buena compañía. Muchísimas gracias y tengo a mi lado a María Canuto, que es la de nominación de origen cava y cuéntanos, cuéntanos qué se produce en esa tierra del Penedes. Pues bueno, nosotros hemos venido aquí para traer nuestros cabas genéricos, que son con los que hemos comido hoy y los que estamos dando a probar a la gente. Entonces hemos traído un cava rosadito, uno joven, uno reserva, uno gran reserva, un poquito para traer esa parte del Penedes, esa parte de esos vinos espumosos españoles para aquí, para Málaga, que yo creo que los disfrutáis y los sabéis apreciar. ¿Y qué diferencia encontraríamos en la organolística a la hora del maridaje dentro del cava? Por ejemplo, una comida. Sí. ¿Cómo te gustaría maridar ese cava que me acabas de presentar? Pues nosotros hoy hemos empezado con un cava brut, con un cava reserva, que tiene un poquito de azúcar, que tiene 24 meses de crianza para los aperitivos. Luego hemos ido con un gran reserva, que tiene ya unas notas más de tostado, más tequilla, unas notas de bollería, entonces va mejor con la carne, con los pescados al horno. Aparte tiene una ventaja, que lo que hace es disolver la grasa de la carne, por ejemplo, que esté ese toquecito de grasa, que después nos quedaría fatal, él no la va a disolver, el cava no la va a disolver. El cava limpia. Es interesante, además, porque yo creo que todo el mundo sepa este dato, ¿no? Sí, sí, por eso va bien para limpiar los sabores y seguir comiendo. Y un gran tema será que marida con el jamón, por ejemplo. Es el jamón que es el producto primero en nuestra gastronomía, marida perfectamente con el cava. Binomio, jamón, cava, un cava, gran reserva, maravilloso. Y con el queso. Bueno, con queso te la doy, pero imagínate un cocido con cava. Para mí es el gran maridaje, el gran descubrimiento de lo que te llevo defendiendo hace 20 años. La verdad es que sí, la verdad es que sabes. A mí me ha llamado mucho la atención, en los libros que se han presentado de cava, los datos de dónde tenéis la distribución de vuestros cava y dónde se consumen más. Es un dato que me gustaría que puntualizara. Bueno, el cava, digamos que se exporta alrededor de un 75% de cava. En España se consuma un 34% y el otro se exporta a más de 140 países. Japón, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, por todo el mundo casi, por todo el mundo. El cava es una identidad mundial. Sí, y lo tenemos aquí en España. Un lujo. Un lujo a mano de todos. Y a mano, por supuesto, de nuestro gran Surwain Gourmet. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Foto, foto. Yo creo que tengo más tiros pegados. Foto, foto. Estupendo. Nos ha salido el producto. Bueno, acabamos de terminar una exquisita comida. Todo con los productos que están aquí en este festival gastronómico. Y que estamos disfrutando de unos exquisitos caldos. Los vinos, cavas. Maravilloso. Y, bueno, en esta comida, por supuesto, no ha faltado lo que es el mejor cava de nominación de origen. No pago. Qué bonita comida y qué buena compañía. Muchísimas gracias. Y tengo a mi lado a María Canuto, que es la de nominación de origen cava. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué se produce en esa tierra del Penedes? Pues, bueno, nosotros hemos venido aquí para traer nuestros cavas genéricos. Que son con los que hemos comido hoy y los que estamos dando a probar a la gente. Entonces hemos traído un cava rosadito, uno joven, uno reserva, uno gran reserva. Un poquito para traer esa parte del Penedes, esa parte de esos vinos espumosos españoles, para aquí, para Málaga. Que yo creo que los disfrutáis y los sabéis apreciar. ¿Y qué diferencia encontraríamos en la organolística a la hora del maridaje dentro del cava? Por ejemplo, una comida. Sí. ¿Cómo te gustaría maridar ese cava que me acabas de presentar? Pues nosotros hoy hemos empezado con un cava brut, con un cava reserva, que tiene un poquito de azúcar, que tiene 24 meses de crianza, pues para los aperitivos. Luego hemos ido con un gran reserva, que tiene ya unas notas más de tostado. Más tequilla. Unas notas de bollería. Entonces va mejor pues con la carne, con los pescados al horno. Aparte tiene una ventaja, que lo que hace es disolver la grasa de la carne, por ejemplo, que ese toquecito de grasa, que después nos quedaría fatal, él no la va a disolver. El cava no la va a disolver. El cava limpia. Interesante, además, porque yo creo que todo el mundo sepa este dato, ¿no? Sí, sí, por eso va bien para limpiar los sabores y seguir comiendo. Y un gran tema será que marida con el jamón, por ejemplo. Es el jamón, que es el producto primero en nuestra gastronomía, marida perfectamente con el cava. Dinomio, jamón, cava, un cavita, gran reserva, maravilloso. Y con el queso. Bueno, con queso te la doy. Pero imagínate un cocido con cava. Para mí es el gran maridaje, el gran descubrimiento de lo que te llevo defendiendo hace 20 años. La verdad es que sí, la verdad es que sabes. A mí me ha llamado mucho la atención, en los libros que se han presentado de cava, los datos de dónde tenéis la distribución de vuestros cava y dónde se consumen más. Es un dato que me gustaría que puntualizara hasta aquí. Bueno, el cava, digamos que se exporta alrededor de un 75% de cava. En España se consume un 34% y el otro se exporta a más de 140 países. Japón, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, por todo el mundo casi, por todo el mundo. El cava es una identidad mundial. Sí, y lo tenemos aquí en España. Un lujo. Un lujo a mano de todos. Y a mano, por supuesto, de nuestro gran sur wine gourmet. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Pablo Caballero es un gran profesional. Nosotros hemos estado ahí en su casa, en la anchoeta, que es una delicia, es un placer. Y que hoy, bueno, pues también queremos felicitarlo porque te han dado recientemente un premio muy merecido. Así que felicidades a todos. Así es, muchas gracias. Pues nos han dado el premio como restaurante de cocina creativa. La verdad que ha sido una gran ilusión con lo que lo hemos recibido. La verdad es que en tu casa siempre probamos esos platos, ¿no? Que definen lo que es tu cultura, tu arte culinario. Y bueno, que sigue así, ¿no? Y cuentas un poquito qué platos has innovado nuevo. Pues sí, ahora estamos ya cambiando la carta nueva para la temporada nueva. Hemos incorporado unas huevas de merluza con una salsa de asado y caviar. Hemos incorporado un calamar relleno de salchichón de Málaga con una salsa de ajo negro. Vamos a incorporar un poco de casquería, algo más que no es muy de verano, pero lo vamos a suavizar con lengua de chivo. Y vamos a hacer una especie de ragut con pasta, una cosa muy innovadora también. La casquería no se suele dar mucho. Y los pescados. Los pescados estamos haciendo un rodaballo con un fondo de hierbas aromáticas. Entonces es una mezcla entre mar y montaña muy agradable, que a la gente le convence. Enhorabuena. Pues muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí con los profesionales del sector. Y ese señor es muy interesante porque ha trabajado toda su vida en grandes restaurantes y nos ha ofrecido una gastronomía muy exquisita. Bueno, aquí estamos entre amigos, ¿no? Sí, claro. Mira, al amigo Juan lleva toda su vida en la restauración y a los distribuidores nos ha atendido magníficamente. Ha sido un buen profesional y le tenemos mucho apellido. ¿Qué? Con nuestro apellido. Rodríguez, Juan Rodríguez, Juan Rodríguez, Juan Rodríguez. Y has pasado todas las trayectorias, incluso con Marico, has trabajado en diferentes lugares. Toda mi vida, gracias a Dios, empecé con 16 años. Toda mi vida ha sido de pescado Marico. Y con esta empresa que tenemos aquí, maravillosa, casi 40 años llevo con ella. Hablamos con Jorge Flores, delegado de Monda y que no es la primera vez que lo entrevisto. Y me encanta este producto porque, bueno, además yo en su epaca ya le dije que fui una vez en la imagen, nunca se me va a olvidar representar un producto. Y aquí somos mucho de pan, aquí somos muy paneros. Sí. Nos gusta mucho el pan. Hay que serlo. Buenas tardes. Gracias por venir una vez más a nuestro stand. Y de verdad, siempre bienvenidos. Nos encanta compartir con nuestra Málaga, con nuestros malagueños y con nuestro cliente nacional e internacional, sin duda. Había hecho variados clases de pan para exponerlo hoy aquí y además relleno. Sí. Sí, porque hoy estamos en un evento realmente especial en el que, sin duda, el protagonista es el vino. Pero el vino como base principal y después todo lo que adorna y adereza el vino. Bueno, hay mucho que aportar. Son carnes, tenemos compañeros que traen carnes de primera, bacalao, jamón, patés y sin duda todo debe de llevar la compañía de un gran y un buen pan. Malagueño, siempre malagueño, ya lo sabes. La gente lo pide, ¿no? Sí. Y además incluso si haces un gazpacho necesita el pan también. Sí. Bueno, fíjate que yo te quería preguntar, tú cuando te sientas a comer en la mesa, tú que te gusta el pan negro, el pan blanco, el moreno, el de semilla, ¿con qué pan te gusta a ti comer? Mira, yo habitualmente como con pan que sea muy semillado. El pan blanco es un pan que me gusta mucho, más que nada porque realmente la calidad que ofrecemos en el pan blanco es muy alta y es muy segura. Lo único que sí es cierto que te aporta quizás más calorías, más gluten que cualquier otro pan. Y ahora como estoy intentando buscar la operación verano, la operación verano, yo busco un pan que sea con harinas saludables, harinas integrales y muy semillado. Yo busco sobre todo, por ejemplo, me gusta mucho nuestro pan, que es un multicereal, pan multicereal que le llamamos una hogaza de 800 gramos, realmente espectacular. Y si no, un bollo de 5 semillas de 120 gramos, que es una delicia. Mejores y además ya para personas que sean celiacas y todo eso, esta vez al día, que ya me informaste en su día y me parece genial vuestra empresa, así que no la voy a morir. Muchísimas gracias a vosotros por colaborar y aportar siempre con el producto malagueño, con el producto andaluz, que sin duda está creciendo y va en la línea de lo que todos necesitamos. Un negocio, una aportación económica que haga que la economía malagueña, que el trabajador malagueño se pueda sentir orgulloso de todo su producto. A vosotros. Coma, ¿no hay una letrilla para las frutas estas, para los espárragos, para las frutas? Yo creo que es muy complicado porque, bueno, más que fruta, eso es una verdura, ¿no? Eso es un espárrago. Ah, un espárrago. Bueno, yo es que a mí el espárrago así no me gusta. A mí tiene que ser que ya venga cocinadito. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, aquí estamos en esta maravillosa frutería de Ladio, que es estupendo y vamos a tener una fruta maravillosa y unas verduras divinas en este maravilloso showroom. Te digo que es un showroom de todo, ¿no? Y de vinos, de gastronomía y de todo. Sí que es muy interesante, ¿no? Y además tú como artista, que normalmente, pues mira, viene muy bien cuidarse. Y pues estos zumitos de verdurita y de frutita vienen bien para la garganta también. Hombre, por supuesto. Yo me cuido mucho, sobre todo con el tema de los zumitos de naranja por la mañana, el limón exprimido con agua calientita, con miel para aclarar la garganta. Eso funciona mucho, claro que sí. ¿Y cómo se te presenta la temporada? Pues bueno, estamos sin parar. Bueno, ya sabes que el viernes pasadamente ganó la medalla de oro de las artes y la profesionalidad de Marbella. Que te eché de menos, no te vimos por ahí. Y nada, ya hemos estado a tope. Este viernes estoy en Melux de Madrid. La semana que viene, el viernes, estoy en la Axarquía. Después me voy a Chile, que vamos a estar en junio en Chile, si Dios quiere. Con un pedazo de espectáculo maravilloso. Y bueno, pues trabajando muchísimo sin parar. Vale, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un estribillillo, algo cortito, cortito, para poner el próximo día que había, para cerrar el día. No te preocupes. Algo así que te pueda cantar. A ver. Valió la pena conocerte, valió la pena enamorarte, sentir tus brazos y esconderse. Valió la pena hasta engañarle, porque contigo vibro, cuando tu boca se calla, lo que tus ojos me gritan. Cuando por fin se realiza lo más grande y lo más bello, mientras tus brazos me amarran y contemplan y dominan. Porque contigo vibro, cuando tu boca se calla, lo que 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 tu boca se calla. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¡Viva! 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 Ahora estamos en La Rioja y vamos a hablar con la responsable de comunicaciones de la denominación de origen. Ya veis que nos han traído en este expositor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rioja. Pues soy Marta, soy la responsable de comunicación de la denominación de origen calificada Rioja, la denominación que aglutina 600 bodegas, 14.800 viticultores. Y venimos a contar las nuevas indicaciones de Rioja. Aquí en Málaga... ¿Y forma, no? ¿Y forma, no? ¿Qué tal? ¿Y forma, no? ¿Y forma, no? ¿Qué tal? ¿Y forma, no? Pues mira, lo que venimos a contar es los nuevos pasos que está dando Rioja. Aquí lo tenemos representado. Es un poco esa convivencia entre el sistema tradicional de envejecimiento en barrica, con estas nuevas indicaciones, que lo que hacen es darnos una mayor información en el etiquetado de la procedencia, del origen de nuestros vinos. Y en este caso, bueno, pues hemos traído una amplia representación de vinos de bodegas que han querido acompañarnos, tanto de zona, que son las tres zonas que integran la denominación, como de algunos de los municipios de los 144 pueblos que tenemos en la denominación y que aquellas bodegas que lo desean pueden ofrecer una mayor información en el etiquetado para que el consumidor que así lo quiera, bueno, pues sepa ese vino exactamente de dónde viene, cuál es el suelo que le defiende, cuál es el municipio del que estamos hablando y al final lo que estamos aportando es una mayor información para completar todo eso que queremos saber, para saber realmente de dónde salen los vinos de Rioja. Muchísimas gracias, bueno, bueno. Gracias por venir, gracias. José Manuel Yuster, representando aquí el Ojo del Carrasco, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito qué exposición estáis haciendo con los amores ahí presentándolo al público, ¿sup? Pues sí. Sí, hoy es un día especial, empieza la gran feria de vinos aquí en Málaga, donde vengo invitado por jamones Carrasco y principalmente por bodegas laras. Y nada, vamos a empezar a trabajar juntos y vamos a hacer muchas cositas como maridaje con jamón, maridaje con queso, con vino, con productos exóticos. Y nada, hemos apostado por la calidad sobre todo. Bueno, la verdad es que todavía queda otro día. ¿Qué le dirías tú del producto a todos los que les presentan? Pues nada, sobre todo, sobre todo que pueden venir aquí, esto está espectacular. Tenemos vinos de todas las clases, champanes de todas las clases, cava de todas las clases, todas las denominaciones de origen las tenemos aquí. Podéis degustar esta maravilla de jamón, de jamón Carrasco, 36 meses de curación. Y nada, todo un placer. Muchas gracias, vamos a probarlo. Muchas gracias. Bodegas laras, que todo el mundo habla maravilla. Son representantes de los mejores productos de selección y que hace muchos años que nos conocemos y puedo dar fe de ellos. ¿Qué tal? Pues nada, muchos años, encantado, un placer. Cuéntame cómo ves este festival gastronómico, que es algo muy especial porque este año se han incorporado muy buenos productos y han venido de todos los sectores, incluso de otros países. Bueno, es verdad que nosotros hasta ahora el evento que se celebraba aquí está muy enfocado en blancos y rosados y este año se ha abierto un poco el abanico y ahora sí estamos además con bodegas de vinos tintos y hemos podido incorporar todas las mejores bodegas que representamos del ámbito nacional. Eso además de hacer una apuesta por algún producto gastronómico, como es el sector del mundo ibérico, con Carrasco en nuestro caso, pues ha sido llevarlo a un punto de excelencia. ¿Qué producto podías destacar de los que habéis traído hoy? Es que es difícil, yo creo un poco de todo. La idea al final es que en cada momento hay un vino diferente. Entonces tenemos pasando por esos blancos, blancos, rosados e incluso tintos, desde los vinos de Málaga, con capuchina vieja, con nuestros vinos de tres generaciones, los vinos de Rioja, con Cáceres, los clásicos, las novedades de las nuevas añadas, algunos de los vinos en la línea de los espumosos, como son Gramona, que hemos hecho una cata ahí con Carrasco, con cada una de las partes distintas del jamón, distintos cortes, con distintos espumosos de Carrasco, algo excepcional, ha sido una experiencia fenomenal. Y después con el resto, los mejores ruedas, con Javersan, la verdad que tenemos un poquito de todo, tenemos la suerte de representar una de las mejores marcas. ¿Tú crees que influye el cambio climático a las bodegas, los vinos? ¿Habéis tenido una tendencia sobre el vino? Bueno, también la fecha. Es verdad que en otros años se ha organizado en mayo, este año hacerlo en marzo, a pesar del cambio climático. Es verdad que hay una tendencia más al consumo del vino blanco, ¿no? Y creciente, una cultura mayor del vino blanco, yo creo que por temperatura, por momento de consumo, es más fácil beberlo, además encaja más y marido mejor con nuestra cocina más de pescado y mariscos. El vino tinto, pues es verdad que la cultura del vino en general sigue creciendo y la del tinto va de la mano, pero el blanco yo creo que es la oportunidad. Entonces nuestros albariños, por ejemplo, como Martín Coda o alguna de estas bodegas, pues están siendo, con toda su gama, pues están siendo una de las mejores experiencias en nuestro stand. Muchas gracias, no la voy a decir. Muchísimas gracias, siempre.